Un total de 3.906 paquetes fueron allanados en un contenedor cargado de piñas, que tenía como destino Bélgica, pues fueron 3 toneladas de clorhidrato de cocaína, así lo detalló el comandante de la zona 8 de la policía, el coronel Holger Cortés. El comandante de nombres Jessy da la alerta e indicación positiva, por lo cual se procede a verificar de forma técnica, manual y visual el contenedor, encontrando 45 sacos de yute, que contenían un total de 3.096 paquetes de forma rectangular. Cortés comentó que al realizar la inspección encontraron entre los pales cargados con la fruta de exportación, los 45 sacos con droga, que estaban listos para ser embarcados en un buque mercantil. El jefe de antinarcóticos, teniente coronel Darwin Salgonquiza, resaltó los trabajos investigativos ejecutados por los agentes en los últimos tres días. Ha ejecutado hasta la presente fecha un total de 921 casos. Mismo en lo que es droga incautada a nivel nacional, tenemos 66 de toneladas, 384 kilos con 922 gramos. Él acotó que este hecho deja clara la lucha contra las organizaciones narcodelictivas, con diversos operativos que se desarrollan en la zona de los puertos de Guayaquil y otras partes del país. Para Última Hora Ecuador, Natalia Rodríguez. ¡Gracias!